Ya lo hemos logrado, no hemos hecho un transito y hemos vuelto aquí a lo que es Mega Man. Y el día de hoy me siento afortunado. Eso me pasa por estar hablando mientras te miro, güey. Vete, tengo la banda sonora perfecta para esa, güey. Ojalá, ojalá que... Hace tiempo usted no saluda a la gente como corresponde, güey. Muy buenas tardes. ¿Están? ¿Tan mal estamos, güey? Hoy es pedo. Alalala. ¡Muy buenas tardes! Sean todos bienvenidos a todos. Creí que diera una buena Bienvenida a Lois y te moriste Pero que estabas entusiasmado Viste que me dejai mal a mi Frente a la gente Estas haciendo un espectáculo Por favor detente Disculpe men No Tendré que ahogar mi vergüenza con cerveza por tu culpa Ay que triste huevo Que terrible por favor Que me de vergüenza a mi Buena Buena Oh my god Oh esta hueva cae con tiro huevo mira Immediate regret Ya voy el chiste Mata lo mata lo mata lo mato Muy bien Puta Muy mal Eso Creo que es débil a este golpe Mira Y le da vida Le reconstruye toda la hueva que destruiste Bueno es que si le llega Oh cuanta debilidad huevo Sigue tirándole granada huevo Si con esa la tenia y listo Esa no es una granada Oye le pega harto Tírale granada huevo No se porfiao Tírale granada huevo Lucho por favor Ya Si no le tirai granada voy a sacar el antipop Ya 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 voy a sacar la granada Puedes sacar el antipop Granada Ahí esta Voy a sacar el antipop No 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 esta en sitio Mira si estoy pegando nada Igual lo voy a sacar No 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 Lo saque Esta en sitio pero va a sonar Mira Hola como estan Me llamo Pablo Si si alo Tiempo Por que poniendo esa cara huevo No puede ser Tiempo huevón Ven Ataca de nuevo No es justo No es justo Te di cuenta que ya llevamos como 3 capítulos seguidos con adelantaciones Esteban si pero es que esta es la parte complicada Esto ha llegado a un nuevo nivel Esteban si Esto ya no es una adelantación Esto es Directamente Un corte Ahora si podemos volver No se po huevo Si tenis planeado matar al jefe Obvio que podemos volver Esteban por favor yo soy un huevo profesional Mira Si ¿Quieres que tan profesional soy? Mira 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 Eso es lo peor de todo Técnicamente Eres profesional Pues huevo Mira Ah pero mi hermano Me parece Esta listo para agarrar todo el huevo Porque no había pasado nada Lucho Lucho Ya mira Todo en la casa Concéntrense Silencio Levanten las manos Goku Si Ayudame En esta misión Todo en silencio Iba bien Iba bien Iba bien Bien como la pelota Le habían quitado así tanto Pero es que le pega poquita Esta hueva Pégale con otra cosa Agarra un palo Alguna hueva así Uno que no hayáis probado ¿No podías hacer tu super explosión de nuevo? No porque el El Giga Attack Dura Poquito ¿Cómo? El Giga Attack O sea se carga a medida que Crees que te van pegando Una hueva así ¿Y dónde sale? ¿Cuánto lleva? Para acá Giga Crash No se me mata la hueá Falta cablera Ah pero igual Te lo hice a tu tiro Muy bien Ché Lo que pasa es que Tú llegas a Crash No sirve ni mierda No Mucho cuidado No pero Yo estoy pa la izquierda Po hueón Que yo oíste Como presión Control Pero hueón El control Se fue pa allá Mira Si que se fue pa al lado Po hueón Está hueón Justo Te da cuenta Justo cuando yo estoy Estoy entusiasmado Digo Estoy mentalizado Digo Puedo hacerlo Puedo hacerlo Voy a hacerlo Y lo haré Y de repente Como que la vida No me acompaña Lucho ¿Qué dice el budismo De Megaman? Dice que Megaman Es un ser No vivo Por lo tanto No vive Oh Hueón Oh Dalai Lava Mach Puta Luchito ¿Qué se nos pasa A burlarnos Del budismo Y tan karma En efecto No Todo de nuevo No Por la gris Salud Ya Por la hogar Bien Pero es que yo estoy Haciendo mi mejor intento Gan City Acabo de descubrir la forma perfecta para eliminar a este huevo Haciendo mi mejor intento Mira como está muriendo Mentira Mentira Mira No, espérate Mira, mira Hack de la vida Númer 1 Me estoy hueveando Por fin Luchito ha usado su cerebro No, me estoy hueveando Para solucionar los problemas El día de hoy El día de mañana Porque soy capaz De muchas cosas Vamos a ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Listo Listo Espero No lo puedo Llegar A creer Easy Easy Sí, claro que sí Bueno Claro que sí Campeón Fue tan fácil Que te demoraste Nada más Ni nada menos Que media hora La gente en la casa Te va a hacer un video Probablemente 10 minutos A lo más 12 Pero créanme Esta hueva ha sido eterna Es como entrar a la habitación Del tiempo Esta hueva Miren la cara a esta hueva No pueden Pero la miren No pueden Y... Insisto Tengo la misma cara ¿Pero por qué sacaste tu espejo? ¿Break it on? Porque mi espejo Es diabólico ¿Por qué? Porque Me reflejaba yo ahí Ya Y... Y... Yo soy diabólico Estoy en serio Ah 665 más 1 Y toda la hueva Sí 667 ¿Por qué 667? Porque 666 Es tu mate Y 667 no Es como ver un perrito Tratando de entrar A una puerta Con un palo en la boca Venga pa' acá Mami Se te va a caer el maná Venga la hueva Ya po' Seguro que esta guaya No se esta saqueado Esta mala esta hueva Error de diseño Eso Dile burbuja Acá esta tu burbuja Transito ¿Te sabes que aquí hay algo muy bonito Importante? Que un hadukel No No, 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 no Yo no he dicho nada de eso ¿Por qué se enoja? O sea ¿Por qué te ríes? ¿Qué vos? ¿Qué hay? Algo muy bonito Interesante Sí ¿Por qué? Se va a morir De nuevo Este huevón Uh Está mal Sonó como el pause Del Mario Ya ¿Por qué es lo bonito Interesante Lucho? Lo veremos Muy pronto En buen estadio O sea Ahora Puta la hueva Mía Que soy hueón De hecho Sí Ahora sí Sube 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 Ya cambió la pantalla Sube Ah Ya Ya ¿Por qué hueá era la hueá? Que la hueá Hueón 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 Y la hueá Lo vamos a ver Llegitito Tencito Puta madre ¿Sabes qué? Me dieron ganar el baño Hueón La cerveza Me está Me está Me está Me está Me está diuretizando ¿Tú sabes que todos los líquidos son diuréticos? Ninguno es más diurético que el otro ¿En serio? Sí Qué interesante Está por aquí Debería ser por aquí Qué interesante Interesante ¿No? Todas las días se prende Bueno Lucho por favor Podría ser la hueá Puta la hueá Pero mira Pues hueón No sé No sé Hiciste a propósito Hueón Ah no 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 Estoy mal Muy mal Cacito Tengo que hacer Tengo que usar mis poderes Pues si por algo soy mega TARAN Te voy a decir la vida Que TARAN Si yo tenía que ir para allá TARAN Pero hueón Cambia la hueá ¿Cómo te da hueá? No Pues hueón ¿Y ahora qué hago? Cambia de poder No puedo Ah No puedo Y eso era Uh Qué mierda Qué hueá Hiciste Qué fue eso Uy Esas campanitas, ¿tú sabes lo que significan? ¿Están? ¿Qué? Veramos lo que hay ahí arriba en el siguiente capítulo de Buenas Tais Bueno, ya Shaded, cabrón Este güey va corriendo al baño, güey Shaded